Señor Ábalos, que después de 12 días vamos ya por la sexta versión de su reunión en el aeropuerto de Barajas con una señora vicepresidenta del gobierno de la dictadura de Maduro, una señora que tiene prohibido el paso y tiene prohibido pisar suelo europeo por violación de los derechos humanos en Venezuela. Como gallego, con esos lazos que nos unen con Venezuela, nos parece absolutamente intolerable que el señor Ábalos continúe un solo día más en su puesto. Como digo, vamos por la sexta versión. Primero nos habían reunido, después se reunieron en el avión. Ahora resulta que hay grabaciones del señor Ábalos reuniéndose con la vicepresidenta de la dictadura de Maduro en la sala VIP del aeropuerto de Barajas y, por lo tanto, sí pisó suelo español y el señor Ábalos, como decía, no debe estar un solo día más en el gobierno de España porque los españoles no se merecen un gobierno que mienta, como está haciendo el señor Ábalos reiteradamente. Y si ahora vamos sabiendo algunas cosas es gracias a la presión del Partido Popular, tanto en el Congreso de los Diputados, donde hemos pedido que se constituya una comisión de investigación, como en el anuncio de ir a la Fiscalía porque entendemos que podemos estar ante la comisión de un delito de prevaricación por omisión por parte del señor Ábalos. Y un ministro del Gobierno de España no puede estar con la sombra de la duda de haber cometido delitos.